Vaya Cata, te toca. Hasta afuera Cata, hasta afuera Cata. Bien Cata. Y otra vez que los dos ocupados. Agarrá impulso. Tienes cuidado, tenes cuidado de la mano. Uy, no, esto se lo va a zampar. Es que no jueguen con bujita. Ya, vení. No sé, yo pregunto si puede. Yo creo que no. Es anti-reglamentario. ¿Es anti-reglamentario? ¿Puedes cambiar prendas? Es anti-reglamentario. No puede cambiar prendas. Ajá. Llevarlo en medio la chiche. Ahí abajo, metetelo aquí, ve. En el salzón, en el salzón. ¿Cuánto hay que se caer? Y se vuelve a raspar. Yo digo, ¿qué pasa? Esto. Yo solo, ve. Patiolínea. Patiolínea. No, 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 patiolínea. No, no, patiolínea. No, no, patiolínea. No, no, patiolínea. Este es el problema, que es muy grande la pata. No, no, no. Patiolínea. Una vez de fuera. Yo vi que en medio venía. Yo vi que en medio venía. Bueno, patiolínea. ¿Todo se pateó? ¿Todo se pateó? ¿Todo se pateó? Yo, yo, yo estaba viendo y no vi que pateara. No, no vi que pateara. Yo sí estaba viendo porque yo estaba pendiente porque pensé que iba a caer otra vez. Entonces estaba bien pendiente, pero después se vino y un solo papá, 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 de un solo. No, si ya terminó ya. No, hasta afuera. Hasta afuera. Y de ahí. Hasta afuera. Hasta afuera. Hasta afuera. Hasta afuera. Hasta afuera. Hasta afuera. Y hoy tiene que saltar. Y ya gana. Sí, ya gana. Y bueno, Cata, no confiábamos. Bueno, yo sí confiaba en vos porque sé que desde niña jugaba esto. Hasta afuera, dale. Dele, dele, dele. Si no caes, no has ganado todavía. No pateamos, no pateamos. Y esto es como una pata, lo hizo. ¡Aplauso para la Cata! ¡Falta de regreso! No, ya ahí termina. Sí, es que ha terminado revolcada con sangre, sudor, lágrimas porque Chillo también. Eso es ganar. Eso es ganar con honor. a la otra vez ponga ya una mesa hoy de bicho los premios normas no sé libertarios los patitos los patitos y todo eso vaya de eso vaya vamos cinco hombres los cinco que pongan las piezas ya ya no hay ya no hay y leche de cabra así está rico está bien filudo va que rica leche de cabra porque está rico el licuado no tomaron esa vez que fueron a guate no nos encontramos que feo no deben de estar hablando ya tenía que poner a ver que no pasa los dos perdite 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 y salgase concentración 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 fíjense en los bichos que los bichos siguen un tramposo la katy lo anda bien supervisado con las líneas tener cuidado porque la katy lo anda bien supervisado paso y que quiero ver ponerme una mesa ajá porfa Quiero que hay una mesita, Mone. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, gracias. Ya no hay. Bien rápido se acabó. Falta 15 a las 10. ¡Miren la cama, ustedes! ¡Ay, qué lindo soy! ¡Démosle, démosle dicho! Tenemos tantos canavores para estar aquí. Tenemos que ir a Watt otra vez. Sí, tengo niños, esperemos. Ahí, vea con... ¡Miren Pikachu! ¡Choco! ¡Miren Pikachu! ¡Ah, pero voy a ganar! Ah, pero tienes oportunidad de ganar, va. A menos que lo agarre en primer. Ajá, a menos que la cata lo agarre. ¿Dónde es la cata? Y eso es lo que trajo libertario, no va. Eso no trajo libertario, va. ¿Dónde está todo esto? Eh, del trabajo, del trabajo, todo eso. Es que tiene un negocio ahí. Ajá, sí, de... Esto es lo que decían ustedes, que son de las de la... Yo tengo las camisas de Portugal. Ah, ok. ¡Dale! Ajá, sí. ¡Bicho, ponganlo en este, miren, para jugar base! ¡Bicho, mira, hay buenas camisas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, déjalo, para la monita, ve! ¡Para la monita! ¡Para la monita! ¡Ahá! ¡Qué apretá! ¡A ver, eh! ¡Mírenla, qué es de aquí! ¡Pero apretá! ¡Aquí no lo da! ¡Jajaja! ¡Es que es con... Hoy tal vez llegó el regalo de aquella! ¡¿De verdad?! ¡Tal vez, porque llegaron! Llegaron unas cosas. ¡Porque no le da la ropa! ¡No importa, miren! ¡Es volado! ¡Joita! ¡Para! ¡No piste la casi! ¡No piste la casi! ¡No piste la casi! ¡No piste la casi! ¡Mira cómo! ¡Mira la cara que tiene! ¡Uy! ¡Mira la cara que tiene! ¡Mira! ¡Mira cómo va a reír! ¡Mira! 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 ¡Mira quita la chumpa porque no quiere uno, porque no anda en toque! ¡Mira! ¡Mira! Eso es, si está haciendo calor, haciendo calor, es que no le gusta nada en el topo así, no está fiado que siempre pone una camisa larga, pero ya está haciendo, ya está haciendo, no oíste lo que dijo, no oíste, si oíste, bien loca, bicha, de ese ruido, de ese duro, de ese duro, de ese duro. Siempre tiene que haber una castroza en el buqueo, qué castroza, qué castroza, las que aburre, que todos daban quejas, venga, ayúdame con la cámara, voy a hacer algo ahorita, ya sabes cómo grabar, hable, que chido, así no, más abajito, ahí, mire, yo me, vaya, mire, ella, 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 por la cámara, Sin patas, también, no, más abajito, algo así, sabes por qué me acuerdo yo, porque soy yo medio aquí, cayó así, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, sí, va, ahora vas aquí, es que ese fue el primero, es que ese es el primero, ¿quién va pues? Yo voy, ya te puede ir, por tanto tardan, ya está, vamos a agarrar una de estas para el micro, vaya allí, sí, 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 vaya, a los carros, pónganla todos, Julio, Julio, agarra uno para cada carro, No, 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 no Ya se han perdido, ya se decepcionaron. ¿Cómo? Permiso, permiso, permiso. ¿Quién va? La regó, la regó. ¿Quién perdió? Coma lodo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Pues de una sola ronda. Julio, tengo grandes patas. ¿Cómo caben patas de troll? ¿No viejo? ¿Cuál le gusta más? ¡Pasa el niño! ¡No le ve la gancara! ¡No le ve la gancara viejo! ¡No le ve la gancara! ¡No le ve la gancara! ¡No le ve! ¡No le ve la gancara! ¡No le ve! ¡Ahí, Dios, Dios, Dios! Siempre tenía que ver un abuelo aquí cuando estaba jugando uno. Siempre hay una de los patrosas en cama. Dale, dale. Nosotros vamos a ver aquí, pirri. La castrosa chambrosa. Sí. Dele, pirri, yo te digo. Dele, papi. Bye. Ahora vamos a dos. Vamos, vamos, Zapo. Concentración. Yo le voy a estar diciendo para que no me concentra. Después te dije lo voy a llevar. Patea, Zapo. Patea, no, no, patea. No, 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 no. Tú que bobo hablar, esto no está divertido. Vamos, Zapo. Dale, dale. Ay, sí, Diablo. Tenés que ganar toda esa pie. Tenés que poner. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy lejos.